hola qué tal que estoy laura aquí detrás bueno si me ha hecho súper tarde de noche o sea que ya las fotos por la luz no me quedan muy bien simplemente estoy haciendo este vídeo para darte un panorama general de cómo han quedado vale las fotos las vamos a tener mañana a plena luz del día mira lo primero mostrarte vale una de las figuras es del novio está con su uniforme sobre la moto y todo va todo ensamblado dentro de una base de resina la he pintado de negro para que conjugue con este en conjunto con todo aquí está la novia pero vamos a apartarla porque te quiero mostrar algo he hecho como una especie de fotocall vale donde poner las figuras para que todo esté en conjunto vale una especie de un estilo como si fueran unas figuras como se usan ahora con luces de letras con luces un estilo así metálico obviamente no es de metal da ese efecto no tiene luces tiene una especie de cristalitos que da ese efecto de luz vale entonces sería el fotocom y estaría aquí la figura del novio vale y en otro costado en otra peana parte la figura de la novia vale ya te digo la luz que tengo ahora es fatal vale porque estamos con un foco aquí que alumbra muy poquito es de noche entonces todos los colores se van un poco a pique no la novia como ves el vestido es en tela bueno en arcilla polimérica pero lo he acabado en tela porque quería que tuviera el mismo efecto así del vestido de la novia el vestido de la novia tiene una caída es un poco entallado pero toda la parte de arriba la única forma de crear esta estructura y que le hemos dado con la con la bandera le hemos dado al novio bueno ese efecto de transparencias y demás sólo lo podía lograr aplicando esta tela vale el peinado de la novia con su ramo sobre una base a juego pero en este caso le he puesto cristales para que se luzca un poquito más y todo el conjunto con efecto de las carreras no de motos bueno espero que os guste ya mañana os muestro fotos y las vemos mejor con más detalle y demás venga nos vemos mañana